Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos ya con la lección número 8 para el 24 de agosto de 2024, titulada Instruyendo a los discípulos, parte 2. La lectura para hoy jueves 22 de agosto, ¿Qué quieres que te haga? Lea Marcos 10, 46 al 52. ¿Cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús estaba pasando por donde él estaba? Hasta este punto en el Evangelio de Marcos, Jesús ha estado, con pocas excepciones, pidiendo a la gente que guarde silencio acerca de sus milagros y de quién es él. En el caso de este incidente, mientras está saliendo de Jericó un hombre ciego que mendigaba junto al camino al escuchar que está pasando por ahí, Jesús de Nazaret comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En armonía con el tema revelación secreto del libro, la multitud asume el papel de que quienes piden silencio mientras tratan insatisfactoriamente de acallar al ruidoso mendigo, pero Bartimeo no se inmuta y grita aún más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 48. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título, hijo de David, estaba conectado con los días de Jesús con dos conceptos, la restauración de un rey en el trono de Israel y de que este personaje sería un sanador y exorcista. Jesús se detiene y pide que llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. La capa construía la seguridad de aquel hombre. Despojarse de ella significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría. Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a él por ayuda siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y Juan en Marcos 10.36. ¿Qué quieres que te haga? Marcos 10.51. Sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la que inmediatamente restaurada por Jesús. La que es inmediatamente restaurada por Jesús. El ex ciego sigue entonces a Jesús en el camino. Esta historia es la conclusión de la sección de Marcos acerca del disipulado. Cierra el paréntesis que fue abierto con la curación de un ciego en Marcos 8.22 al 26. Las dos historias ilustran el hecho de que el disipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos. A veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. ¿De qué maneras has clamado a veces? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué sucedió entonces y de qué aprendiste de esta experiencia? Bendiciones. Les invitamos a seguir el Ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en YouTube como TV Tu Mundo. Sigue y comparte con las personas la esperanza y el evangelio a través de los medios sociales y tecnológicos. Bendiciones. Únete al selecto grupo de seguidores. Bendiciones a todos.